A ver, respaldando la vida, tu corazón me proposa un cielo lleno de estrellas y hay en carne estrella en tu boca A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver